En algunos casos, un atacante puede obtener el acceso físico o lógico a la red de la organización y espiar las comunicaciones entre dos sistemas. Estos ataques pueden ser especialmente peligrosos porque el atacante podría ver información confidencial sin el conocimiento o consentimiento del remitente. El evasdropping, término inglés que traducido al español significa escuchar secretamente, es el acto de escuchar en secreto o sigilosamente conversaciones privadas o comunicaciones de otros sin su consentimiento. En este ejemplo, podemos ver cómo el atacante escucha la red sigilosamente para capturar la información confidencial que envía Bob a Alice. Es importante indicar que los ataques de evasdropping ocurren por algún tipo de vulnerabilidad o vulneración del sistema de comunicación. Un ejemplo de estas vulnerabilidades es el uso del modo monitor. Como usted conoce, algunas tecnologías de redes permiten escuchar los datos que se están enviando a través de su infraestructura. Por ejemplo, los hubs de redes de Ethernet, cuando reciben una trama, lo reenvía al resto de los dispositivos de la red. Entonces, los dispositivos verifican la cabecera de la trama para ver si el dato está dirigido para los dispositivos. En caso de ser para este, lo guarda, caso contrario lo elimina sin ver su contenido. Sin embargo, el atacante puede poner su tarjeta de red en modo monitor, es decir, para que acepte todas las tramas. De esta manera, el atacante puede guardar todas las tramas para luego analizarlas con software como el Wireshark con el objetivo de encontrar información valiosa. Ahora, entre otros tipos de vulneraciones que un atacante podría realizar está en la vulneración de dispositivos de red o de cable de comunicación, o la ejecución de ataques de envenenamiento de DNS o ARP para engañar a un sistema para que envíe el tráfico directamente al atacante en lugar del destino real. Si deseas conocer un poco más detalladamente de que se trata el envenenamiento ARP, puedes visitar el sitio que se muestra en pantalla. Ahora, veamos dos tipos de ataques más avanzados que se basan en el evastroping. Estos son el ataque de intermediario o man in the middle en inglés y ataque de reproducción, también conocido como ataque de replay por su nombre en inglés. Veamos primeramente el ataque de intermediario o ataque the man in the middle. Así es como la mayoría de la gente piensa que se ejecuta una comunicación web. El usuario que ejecuta un navegador web inicia una conexión directa al servidor web y ésta responde con la correspondiente página web. Es decir, piensan que existe una comunicación directa. Sin embargo, la comunicación entre el navegador y el servidor web es mucho más complejo. La comunicación se ejecuta a través de muchos dispositivos que conforman el internet. Esto significa que cualquier de los dispositivos en el medio representa un posible punto donde el atacante podría escuchar la comunicación. Ante esta situación, las soluciones de seguridad utilizan el cifrado como su forma más natural de protegerse del evastroping. Un ejemplo es el HTTPS. En este protocolo, la petición de la página es cifrada antes de ser enviado al servidor. Y una vez recibido por el servidor, éste lo desencripta utilizando la llave secreta para poder interpretar la petición. Luego, la respuesta es cifrado también antes de ser enviado. Y el navegador, una vez recibida la respuesta, descifra el dato para mostrarlo en la pantalla. En resumen, el protocolo HTTPS hace uso del cifrado para evitar que los dispositivos intermedios vean o alteren la comunicación entre el cliente y el servidor. Ahora, dado que el simple evastroping es fácilmente derrotado por el cifrado, los atacantes tienen que utilizar otros tipos de ataques. Y es aquí donde aparece el ataque de intermediario, también conocido como el ataque de Man in the Middle. En este ataque, el atacante engaña al sistema emisor durante la comunicación inicial. Esto se puede hacer reconfigurando un dispositivo de red o usando el envenenamiento de DNS o ARP. Una vez realizado el engaño, el usuario se conecta directamente con el atacante, en lugar de establecer la comunicación con el servidor legítimo. Y envía la petición de datos al atacante pensando que es el servidor legítimo. Y el atacante, a su vez, se conecta al servidor legítimo y envía la misma petición del cliente. Una vez recibida la petición, el servidor responde a la petición del atacante con el contenido solicitado por el cliente. Y una vez con los datos, el atacante puede leer el contenido e incluso puede modificarla. Por ejemplo, podría insertar código malicioso. Y finalmente, el atacante envía el contenido al cliente. Y el cliente pensará que el dato llegó del servidor legítimo. Así es como funciona el ataque de intermediario. Como su nombre lo indica, en este ataque, el atacante engaña a la víctima haciéndole creer que es un dispositivo legítimo e intercepta todas las comunicaciones. Ahora, veamos el funcionamiento de otro ataque basado en el evastropping, que se llama ataque de reproducción, también conocido como ataque de replay. Nuevamente, vamos a explicar utilizando un ejemplo. Supongamos que Alice le pide a Bob que le envíe un documento confidencial. Supongamos que es la lista de pedidos al proveedor. Bob, como es un documento confidencial, decide cifrarlo antes de enviar por la red. Mientras el documento viaja por la red, el atacante, haciendo uso de técnicas de evastropping, logra obtener una copia del documento cifrado. Sin embargo, como el atacante no conoce la llave secreta para descifrar el documento, no puede ver su contenido. Hasta aquí, no ha habido ningún problema, ya que el hecho de que un atacante logre obtener datos cifrados en la red es algo común y no se lo considera un problema. Por otro lado, Alice, que sí tiene la llave secreta, descifra el archivo y comienza a ver su contenido. Y se da cuenta que existen errores. Uno de los errores era que el documento indicaba que se iba a pedir productos al proveedor por un millón de dólares, dólares, cuando la cifra correcta era de 100 mil dólares. Es decir, a Bob se le había ido un cero de más. Ante esta situación, Alice llama muy enfadada a Bob y le dice que realice las correcciones al documento. Al siguiente día, Alice llama nuevamente a Bob para pedir la nueva versión del documento y le pregunta si ha corregido todos los errores. Bob, que ha trabajado toda la noche, le indica a Alice que el documento está listo. Ante la confirmación de Bob, Alice pide el envío de la nueva versión del documento. Bob, nuevamente, como el documento es confidencial, vuelve a cifrarlo y procede a enviar el nuevo documento cifrado. Y es aquí cuando interviene el atacante para realizar el ataque de reproducción. El atacante, que sabía que se iba a enviar el documento, intercepta el mensaje de Bob y lo cambia con el documento cifrado anterior. Alice recibe el mensaje cambiado y procede a descifrarlo. Y a pesar de que el mensaje fue modificado, el proceso de descifrado no da ningún error, ya que ese mensaje también ha sido cifrado con la misma llave secreta. Alice no se da cuenta de que el documento no es la versión modificada y procede a enviar al proveedor, haciendo que la empresa compre productos por un millón de dólares y no por 100 mil dólares. Como pudo darse cuenta, el ataque de reproducción consiste en la transmisión de datos válidos que fueron utilizados en comunicaciones anteriores de manera repetida para engañar a la víctima. En el ataque de reproducción, el atacante no se interesa en leer el contenido del dato capturado, sino en reutilizarlo para ganar algún tipo de acceso o simplemente para molestar a la víctima. El ataque de reproducción podría ser utilizado en los procesos de autenticación. Podría capturar las credenciales cifradas del usuario y podría volver a utilizarla para lograr autenticarse como si fuera el usuario válido cuando el usuario haya terminado la sesión. Nuevamente, en este ataque, el atacante no puede ver cuál es la contraseña del usuario porque está protegido a través de algún medio criptográfico, pero puede volver a utilizar el mensaje como tal para autenticarse en el servidor. Ante la problemática del ataque de reproducción, se han creado algunas medidas de protección que son utilizados normalmente por la mayoría de las soluciones modernas de seguridad. Estas medidas consisten en no permitir la reutilización de los mensajes, es decir, utilizan cierta información de referencia para bloquear la reutilización de datos de comunicación. En este sentido, las dos medidas más utilizadas son el timestamping o sellado de tiempo y mensajes basado en onces. Veamos primeramente de qué se trata el timestamping. Para la aplicación del timestamping, primeramente, las partes de la comunicación deben tener sincronizados sus relojes. Esta sincronización puede realizar a través de envío y recepción de mensajes del tiempo. Cuando el cliente necesita enviar datos a su contraparte, éste incorpora la información del tiempo sincronizado al dato a enviar, es decir, pone un sello de tiempo. Y en el proceso de la transmisión, el atacante podría utilizar el bus dropping para obtener una copia del mensaje. Ahora, la máquina receptora verifica la validez del mensaje mediante la revisión del timestamp, aceptando solamente mensajes en la que el sello del tiempo está dentro de una tolerancia razonable. Ahora, si el atacante trata de reutilizar el mensaje capturado, el servidor negará la conexión debido a que el sello de tiempo del mensaje ha superado el tiempo de tolerancia, es decir, ha caducado. Como vimos en el ejemplo anterior, el timestamping o sellado de tiempo utiliza la sincronización de tiempo entre las partes de la comunicación para dar un periodo de validez a los mensajes, es decir, da un tiempo de caducidad. Sin embargo, en algunos sistemas, mantener una sincronización constante de manera fiable no es posible o es muy difícil. Por esta razón, es que aparecen otras soluciones como la comunicación basado en nonses. Un nons es un número arbitrario, normalmente aleatorio, que puede ser usado una sola vez en una comunicación criptográfica. Cabe mencionar que el nombre de nons nace de la abreviación de Number Only Used Once, es decir, es un número usado una sola vez. Veamos brevemente a través de un ejemplo cómo funciona una comunicación basado en nonses y cómo éste puede protegerse ante el ataque de reproducción. En una comunicación basado en nonses, el cliente debe solicitar la conexión con el servidor. Una vez que el servidor recibe la petición, genera un nons y se lo envía al cliente. Ahora el cliente, antes de enviar el mensaje de conexión, incorpora a éste el nons recibido y luego procede a enviar el mensaje. En este proceso, el atacante podría utilizar el evastropping para obtener una copia del mensaje. Ahora, el servidor chequea la validez del mensaje recibido verificando que el nons del mensaje corresponde al nons que ha generado anteriormente. Una vez verificada la validez del nons, acepta la comunicación y borra el nons de su lista. Ahora, el atacante puede tratar de utilizar el mensaje capturado para comunicarse con el servidor. Para esto, el atacante solicitaría la conexión al servidor y el servidor generaría un nuevo nons para la conexión y se lo enviaría al atacante. Entonces, el atacante trataría de utilizar el mensaje capturado para engañar al servidor, pero esto no funcionaría ya que el mensaje capturado tiene un nons diferente. En este video, vimos acerca del ataque de evastropping, que es el acto de escuchar en secreto o sigilosamente conversaciones privadas o comunicaciones de otros sin su consentimiento, e indicamos que esto se puede solucionar fácilmente a través del cifrado de la comunicación. También, indicamos que por esta razón aparecieron ataques más avanzados como el ataque de intermediario y ataque de reproducción para tratar de vulnerar los sistemas de comunicación. Como profesional de seguridad, usted debe entender claramente cómo funcionan estos tipos de ataques para que pueda implementar las soluciones adecuadas y proteger a los activos de su organización.